Fíjate que es muy relativo esto de la edad, porque José María Listorti, lógicamente, es un hombre mucho más joven. La semana pasada, el 12 de octubre, él mismo contaba que estaba con COVID, pero ahora una complicación, ¿eh? Neumonía, y él mismo lo contó. El sábado de la noche tuve un poquito de fiebre, 38.3, 38.4, el domingo a la mañana seguimos con fiebre, entonces mi doctor me dijo, no, acá algo pasa, así que vinimos, hicimos estudios, una tomografía de tórax, es de sangre, y me dio que tengo una neumonía provocada realmente por el COVID. Pero bueno, estoy bien, la saturación en sangre está bien, está en 96, no me agito, no estoy cansado, ahora me bajo la fiebre, la verdad que estoy muy bien atendido, así que muchas gracias, pero cuídense, cuídense, no la subestimemos más, la enfermedad, no piensen que no les va a tocar, cuídense mucho, más que nunca. Les mando un beso y gracias a todos por la preocupación. Bueno, internado y pidiendo esto que es muy importante, es un momento de aperturas en diferentes ámbitos, pero hay que más que nunca extremar los cuidados, porque nos afecta a todos, sin distinción de edad. Así que un saludo para...